Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 22 de julio, viernes de la décimo sexta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día, vamos a leer el libro del Cantar de los Cantares porque estamos celebrando la fiesta de Santa María Magdalena. Leemos el capítulo 3, versículos 1 al 4. Esto dice la esposa. En mi lecho por las noches a mi amado yo buscaba. Lo busqué, pero fue en vano. Me levantaré por las plazas y barrios de la ciudad. Buscaré al amor de mi alma. Lo buscaré, pero fue en vano. Lo busqué, pero fue en vano. Y me encontraron los guardias de la ciudad y les dije, ¿Qué no vieron aquel que ama mi alma? Y apenas se fueron, encontré al amor de mi alma. Palabra de Dios. ¿Por qué leemos esta lectura del libro del Cantar de los Cantares en esta fiesta de Santa María Magdalena? Porque justamente tenemos que recordar que María Magdalena es aquella que muy temprano en la mañana va a buscar a Jesús. Cuando, cuando ha muerto, al tercer día de su muerte, después del sábado, va a buscar al Señor, va a buscar el cuerpo del Señor para terminar de realizar todos los trabajos de preparación del cadáver que no lograron realizar el viernes en que falleció el Señor porque ya no daba el tiempo. Había que volver a la casa, ¿para qué? Para comenzar el sabat, el sábado. Y por tanto, respetando el día de descanso impuesto por el Señor, esperan hasta el primer día de la semana, hasta el lunes, y va en busca de Jesús. ¿Cómo va María Magdalena en busca del cuerpo de Jesús? ¿Cómo el cuerpo de ese amado? Y entonces, María Magdalena se va a volver en la primera testigo entre los discípulos del Señor de la resurrección de Cristo. La resurrección del Señor que anuncia, lógicamente, la victoria sobre la muerte. Y María Magdalena es la primera que nos muestra la Escritura. Ahí, al pie del Señor. ¿Por qué? Porque ha ido en busca del amado. Hoy día que estamos celebrando la fiesta de Santa María Magdalena, entonces vamos a tener como primera idea en nuestro corazón, en nuestra oración, ese deseo de buscar a Jesús como quien busca al amado, como el que busca verdaderamente al amado. Y qué bonito es ver nuestra vida, en toda nuestra existencia, como una búsqueda de Jesús. Busco al amado. Esto dice la esposa. En mi lecho por las noches a mi amado yo buscaba. La comparación que se hace es como la esposa. Y nosotros sabemos la importancia de la imagen de Cristo como esposo. Cristo ha celebrado las bodas del Cordero. ¿Dónde las ha celebrado? En la cruz. Donde se ha entregado a su esposa. ¿Quién es su esposa? La iglesia. Y por tanto, como esposo se ha entregado a cada uno de nosotros, los que hemos sido bautizados, los que hemos sido convertidos en miembros de esa iglesia. Y por tanto, somos parte de esa celebración de las bodas con el Cordero. Y entonces es precioso leer en el Cantar de los Cantares esa imagen, esa imagen de la esposa que busca a su esposo, que anhela, que lo desea, que quiere estar con él. Lo busqué, pero fue en vano. Y entonces, ¿qué voy a hacer? No lo he encontrado en el lecho. Me levantaré. Por las plazas y barrios de la ciudad buscaré al amor de mi alma. Voy a buscar al Señor por todas partes. Voy a buscarlo siempre, en todo lugar. Cuando uno ama, está buscando a Cristo siempre en todos. Y lo encuentra verdaderamente. Porque el Señor nos ha mandado a que lo encontremos en aquellos más pequeños de sus hermanos. Ahí encontramos a Jesús verdaderamente. Lo busqué, pero fue en vano. No lo encontré. Y me encontraron los guardias de la ciudad. Qué bonita la imagen de los guardias de la ciudad. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que María Magdalena va al sepulcro el primer día de la semana. Y una de las cosas que va pensando es, bueno, ¿y ahora quién me abrirá la puerta? ¿Quién correrá la gran piedra que tapaba el sepulcro del Señor? Pero cuando llegó, se encontró que la piedra estaba movida y que los guardias que habían sido puestos ahí para cuidar no estaban. Y por eso lo que viene a continuación es tan hermoso. Porque dice que le pregunta a los guardias, ¿qué no vieron aquel que ama mi alma? Y apenas se fueron, encontré al amor de mi alma. Cuando se han ido los guardias. Las palabras del cantar de los cantares aplicadas a María Magdalena son verdaderamente proféticas y preciosas. Porque es la historia que vamos a leer justamente en el Evangelio, como María Magdalena ha ido en búsqueda de su amado. Y nos sirven a cada uno de nosotros para tener también ese encuentro con el Señor, para buscar al Señor. Buscarlo sin cansarnos. Buscarlo siempre, buscarlo constantemente. Qué bonito, de verdad qué bonito, es tener un corazón amante, un corazón deseoso siempre de encontrar al Señor. En la lectura del Evangelio, leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 1 al 2 y 11 al 18. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Hecho a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. María, se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús, sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María, ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje, palabra del Señor. Hemos leído dos partes del capítulo 20 del Evangelio de San Juan. La primera parte, los versículos 1 y 2, que nos cuentan justamente lo que veníamos diciendo. El primer día después del sábado, que es el primer día de la semana, lo que hoy llamamos domingo. María Magdalena, cuando todavía estaba oscuro, fue al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Mira las ansias de María Magdalena, las ansias de ser la primera. Mira, y por eso cuando todavía está oscuro, ya puede moverse, ha terminado el sabat y ella apenas puede, según lo que decreta la ley, sale en busca del Señor. Podía haber esperado, sí, claro, podía haber esperado, no necesitaba salir a oscuras. Podía esperar que ya estuviera la luz del sol, pero María tiene apuro. Apuro por encontrar al Señor. Apuro por encontrar al Señor. El apuro de encontrar es el apuro del amante. Aquel que ama tiene apuro por encontrar al Señor. Fíjate bien qué importante es esto, por ejemplo, cuando nosotros analizamos la conducta de nuestro corazón. He caído en pecado mortal. ¡Uy, cuánto me duele! Pues resulta que pasa un día. Pasan dos, pasan tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, quince, veinte, treinta. Treinta días y yo no he buscado la confesión. No, es que estoy muy dolido por mi pecado. Cuidado, no tienes el corazón amante. El corazón amante sale a oscuras para encontrar al Señor. No espera nada. Tiene apuro por encontrar la gracia de Dios. Como vio la piedra cerrada, perdón, la piedra removida, echó a correr. ¿A dónde? ¿A dónde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba? Estos dos discípulos, Pedro y el discípulo al cual Jesús ama, que es el mismo Juan, que escribe el Evangelio, salieron ante la noticia corriendo. Esta parte no la hemos leído. Aquí hacemos el primer corte. María Magdalena les anuncia. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. ¿Qué información tiene María Magdalena en este momento? Solo ha visto la piedra corrida. Ha visto que el cuerpo de Cristo no está en el sepulcro. E inmediatamente ha salido a dar noticia a los discípulos. ¿Qué nos cuenta en la parte que no hemos leído el Evangelio de San Juan? Cómo Pedro y Juan salieron corriendo hacia el sepulcro. Pedro quedó atrás, relegado, porque Juan corría más rápido. Juan llegó primero al sepulcro, se inclinó y vio los lienzos tirados, el velo puesto doblado aparte, pero no entró al sepulcro. Cuando llegó Pedro, Pedro entra y ahí entró Juan. Contemplaron, contemplaron el sepulcro vacío y se regresaron a la casa consternados. ¿Qué ha sucedido? María Magdalena ha ido detrás de ellos. Esto no nos lo cuenta San Juan directamente, pero lo que ocurre inmediatamente después, es decir, a partir del versículo 11, es cómo María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Y esto es precioso, porque, fíjate bien, María Magdalena va temprano, cuando todavía está oscuro, se encuentra en el sepulcro vacío, la piedra removida, corre hasta donde están Pedro y Juan. Ellos salen corriendo y María sale detrás de ellos. Seguramente, así como Juan fue más rápido que Pedro, Pedro fue más rápido que María Magdalena. María Magdalena ya había corrido una vez. Ahora vuelve al sepulcro, corriendo, tal vez mucho más despacio, pero llega y se queda ahí. Pedro y Juan, en cambio, se regresaron. ¿Por qué Pedro y Juan no van a contemplar en ese momento al resucitado? Porque no han tenido la paciencia de quedarse ahí llorando junto al sepulcro, como lo ha hecho María. María se queda ahí. Qué bonito es cuando nosotros tenemos esa paciencia de estar junto al Señor. Por ejemplo, en la exposición del Santísimo Sacramento, llegar y estar junto a Él. Llegar para estar con el Señor. Llegar para estar con el Señor. Qué cosa más bella. Se había quedado llorando junto al sepulcro. Y sin dejar de llorar, se asoma. Y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Esto es precioso, como los ángeles custodian el santo sepulcro del Señor. El lugar donde había estado el cuerpo inerte, el cuerpo muerto de Jesús. Es un lugar sagrado. Es un lugar que custodian los ángeles. Pero el cuerpo del resucitado, obviamente que ya no está ahí. Estaban uno a la cabecera y otro a los pies. Esa posición de vigilancia, de custodios de aquel lugar sagrado. Y los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? ¿Qué pregunta más absurda? Parecería tan evidente, pero es una pregunta que es tan importante. ¿Tenemos motivos para llorar en nuestra vida? Sí, muchas veces tenemos motivos para llorar en nuestra vida. Pero ojo con no tener un motivo. Ojo con equivocarnos sobre los motivos para llorar. No, no estamos llamados a convertirnos en unos lloricones. No, yo lloro por todo, yo lloro siempre. No, no es el modo de templanza del corazón cristiano. Y le preguntan entonces, ¿por qué hay un motivo? Sí, hay un motivo. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Pero resulta que en esa respuesta se oculta que no hay un motivo. Porque el motivo por el cual está llorando María es porque se han llevado al Señor, pero al Señor no se lo han llevado. El motivo por el cual llora es porque no sabe. No sabe la verdad. Muchas veces lloramos sin conocer la verdad. Sin entender el plan de Dios. Y por eso tenemos que siempre pedirle al Señor luz. Luz para poder ver bien y no llorar ahí donde no hay necesidad. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús, pero no lo reconoció. Es de la característica de las apariciones del resucitado. En un inicio no lo logran distinguir. No logran saber que es Él. Y entonces le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? Primera pregunta que le hace Jesús. La misma pregunta que le han hecho los ángeles. Se nos está invitando a reflexionar sobre nuestras penas. Se nos está invitando a través de María Magdalena a reflexionar. ¿Por qué lloras? ¿Lloras por un motivo profundo, verdadero? ¿O lloras porque no has entendido todavía? Y segunda pregunta que le hace Jesús a María Magdalena. ¿A quién buscas? ¿A quién buscas tú? Qué bonito es buscar a Jesús. Mira cómo la fiesta de María Magdalena está repleta de la idea de la búsqueda. El primer paso del cristiano. El primer paso del cristiano es buscar a Jesús. Y cuando decimos el primer paso, es el primer paso que siempre tenemos que estar dando. Cada mañana al despertarme, tengo que despertarme con el deseo de buscar a Jesús. Y querer encontrarlo a lo largo de toda la mujer, de toda la jornada. Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió. Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. ¿Qué le está diciendo? Mira, si tú lo sacaste por algún motivo, yo me encargo. Yo me encargo de traerlo de vuelta. Solo dímelo. Y aquí en la grandeza, fíjate. ¿Qué le dice Jesús, su nombre? Jesús llama a María Magdalena por su nombre. María. Y ella inmediatamente reconoce a Jesús. Rabuní. El Señor nos llama por nuestros nombres. El Señor verdaderamente nos llama de una manera tan individual. Por nuestros nombres. Y cuando nos llama, nos llama así, para que lo podamos reconocer. Jesús expresa esa cercanía con María Magdalena. Lo que le está diciendo es, yo te conozco. Te conozco de verdad. Y ella responde, Rabuní, que significa maestro. Seguramente se le abalanzó encima y lo abrazó. Y el Señor le dice, déjame, porque todavía no he subido al Padre. Pero te nombro la primera en testimoniar que yo vivo, que he resucitado. Dile a mis hermanos, suba a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. La primera encargada de dar el testimonio al resucitado. No le van a creer. Los discípulos no le van a creer. Y esto es tan maravilloso, ¿por qué? Porque a los discípulos tampoco les van a creer muchos. No les van a creer que han visto a Cristo resucitado. Qué importante es darnos cuenta de que María Magdalena fue elegida para anunciar al resucitado, pero no le creyeron. Pero eso no le ha quitado ni un ápice a la importancia de su misión. A nosotros también puede ser que no nos crean. No importa. Vamos a cumplir con lo que nos pide el Señor. Y vamos a seguir anunciando que Cristo vive. Que Cristo ha resucitado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como lo hizo María Magdalena. Que fue enseguida a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. ¿Cuál es el mensaje más importante que tenemos que transmitir en nuestra vida? Cristo vive. Que Cristo vive. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. María, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interced por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, una feliz fiesta de María Magdalena para todos. Gracias. 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 Gracias.